Muy buenas noches, estamos nosotros en este momento reunidos con Paquita Rodríguez quien es una ciudadana lideresa del Distrito de La Perla y aquí para poder comentarles a ustedes y entrevistarla a ella y agradecerle por este espacio que nos da en su hogar para poder conocer las incidencias de las elecciones que se vienen desarrollando aquí en el Distrito de La Perla un distrito muy característico y muy identificable por las problemáticas y por la cultura también electoral que se viene dando Señor Paquita, saludos a nuestros amigos del Callao Sí, no solamente del Callao, también quiero agradecerles a ustedes su tiempo, su dedicación a hacer investigación social que veo que hace y sobre todo la posibilidad de poder agradecer personalmente a La Perla que es el servicio donde yo trabajo y presto un servicio social y quiero llegar a la alcaldesa y creo que lo voy a llegar así que vamos a ver, gracias a Esquina me van a poder conocer bastante Ok, ahora usted nos comentaba en el interín de esta conversación las labores sociales que ha venido desarrollando desde hace muchos años en este distrito cuéntanos un poco para que podamos conocer los contactos con instituciones internacionales Claro, cómo no Yo, la verdad, mi trabajo social comienza cuando fui presidente del comité de damas de gobierno que tuvo mi hijo en la alcaldía de La Perla Ahí se formé una ONG porque se necesitaba, ya que no había recursos para la municipalidad se formó una ONG para poder captar recursos internacionales donde la Embajada de Israel pudo donarnos el riego por aspersión para Haya de la Torre La Embajada de España nos ayudó para arreglar algunos parques y jardines de acá de La Perla Después Usaid nos ayudó también en una charla sobre drogas Así es que siempre he tenido esa comunicación y ese apego a la ayuda social y a querer que todos, todos, salgamos adelante porque los talleres productivos que se formó fueron acá, acá en La Perla donde se formó los primeros talleres productivos donde las mujeres amas de casa podían tener un trabajo social ¿Cómo usted ahora observa el distrito de La Perla? ¿Cuáles son las principales problemáticas que se siguen manteniendo en la actualidad? Acá en La Perla lo principal, lo problemático es la seguridad Definitivamente tenemos que trabajar sobre eso Tenemos que trabajar sobre salubridad con los colectores Tenemos que trabajar también sobre la organización de la municipalidad Una gestión transparente donde todos los vecinos sepan del presupuesto porque en este momento sí hay un buen presupuesto y debemos darlo a conocer porque una cosa es que uno administre porque no es mi plata, es la administración, es la plata de todos los vecinos Yo quiero que eso se tengan bien claro que van a conocer a dónde fue cada centavo, cada sol que se utilizó en la región, en La Perla para poder salir adelante Uno de los otros principales problemas que siempre ha caracterizado La Perla es el tema del colector ¿Cómo usted piensa afrontar este tema de llegar a la alcaldía de La Perla? Eso es un tema muy sencillo, eso es Cedapal y es conversar con Cedapal y llegar a un arreglo porque nosotros no tenemos por qué tener un... si pagamos un recurso para que Cedapal nos dé un buen servicio por qué tenemos que estar con este problema ahora nos hablan de que sí, que cuando venga la costanera la costanera va a venir pero la costanera no va a venir con los recursos de La Perla la costanera va a venir con base de las conversaciones que se tenga con la región Hay un tema esencial también en el trabajo que usted está planteando con los jóvenes cuéntenos cuáles son los planteamientos que usted tiene en el F1 Gracias a que mi teniente alcaldesa es una psicóloga que conoce muy bien el tema tenemos proyectos sobre trabajos de incursión para que puedan estudiar talleres ocupacionales de mando medio porque no podemos tampoco exigirles a unos chicos que en realidad no han terminado secundaria pero sí pueden estudiar taller de mecánica, de electricidad, afitería que se requiere en todas las casas y en todas las construcciones ahora que es el boom de la construcción ¿por qué La Perla no puede sacar gente, buenos obreros para que vayan a trabajar a otros lugares y se puedan traer a sus casas y poder tener una vida digna? Así es, muy bien ¿Algún llamado a nuestros amigos de La Perla que nos van a ver a través del internet comidas estas elecciones? Sí, que en mi postulación no me van a ver criticar no me van a ver decir palabras ofensivas yo quiero que esta campaña sea transparente sea solamente de ideas que vamos a captar para poder salir adelante y que La Perla, como decía mi hijo que sea, hagamos de La Perla el mejor lugar para vivir Muchísimas gracias Gracias, ¿cómo no? ¿Ah? ¿Para pararme? Gracias 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 Gracias